La realidad virtual se encuentra en diferentes áreas y cada vez se vuelve más fuerte. En este caso lo que vamos a mostrar es cómo se involucra con las comidas rápidas. Happy Googles es un producto al estilo Google Cardboard, es decir, un soporte para emplear el celular como pantalla. De este modo, con el cartón se forma un soporte cerrado en el que se coloca nuestro teléfono para que este pueda usarse como la pantalla. El producto debutará en Suecia y se ofrecerá en 14 locales de la cadena. Habrá un total de 3.500 unidades y se venderán por algo menos de 4 euros. Esta será una prueba piloto. Si la compañía ve que es popular, se ampliará para llevar la experiencia a otras regiones. A diferencia del proyecto Cardboard de Google, en el que cualquiera puede descargar las instrucciones y seguirlas paso a paso, el programa Happy Googles aprovecha la estructura ya existente de la cajita feliz. Los clientes que compren una de estas cajitas tendrán acceso a un enlace desde donde podrán descargar el juego Happy Googles VR, que consiste en una animación que lleva al usuario a una carrera de skids. Desde hace años que Google apuesta al crecimiento del proyecto Cardboards para que estos visores, hechos con cartón corrugado y velcro, lleguen mucho más lejos. Por su parte, Coca compartió un videotutorial en el que demuestra cómo convertir una de sus cajas en visores de realidad virtual. El programa Expeditions está diseñado para que los profesores hagan excursiones virtuales sin salir del salón de clases. Hasta ahora, más de 500.000 estudiantes alrededor del mundo lo han utilizado. El programa Expeditions aún se encuentra en una versión beta y es una colección de imágenes de realidad virtual y panorámica en 360 grados que se pueden integrar en el plan de estudio de las instituciones educativas. Actualmente, se pueden elegir entre más de 150 tours de lugares como la Antártida, la Acrópolis o el Palacio de Buckingham. Como parte del programa, los maestros serán entrenados en la herramienta para después incorporar Expeditions a sus clases. Las escuelas seleccionadas obtendrán un kit con todo lo necesario para la aventura, teléfonos inteligentes, una tablet para el profesor, un router y visores que transforman los teléfonos en dispositivos de realidad virtual. La herramienta de Google se encuentra disponible para Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Brasil, Canadá, Singapur, Dinamarca y México y se espera que alcance a muchísimos más países en el corto plazo. En el Hong Kong, consideran que la basura es una verdadera epidemia y que se necesita tomar decisiones drásticas. Lo que hicieron las autoridades fue recorrer las calles tomando del suelo aquellos objetos que la gente fue tirando en las veredas y haciendo una serie de análisis de ADN para determinar quiénes eran los culpables. Quienes lanzaron esta campaña extrema estaban convencidos de que el hecho de ensociar la ciudad se encuentra directamente relacionado con el anonimato. Con este análisis de ADN se termina el anonimato y cada una de las personas identificadas son exhibidas con su foto en las pantallas de la vía pública como un efecto de concientización para cambiar un mal hábito.